La plata, además de estar presente en las joyas, también se puede encontrar en objetos del hogar como adornos, cubiertos, marcos o relojes. Hay que tener en cuenta que es un material que tiende a oxidarse y con el paso del tiempo adquiere un aspecto ennegrecido. Eso sí, si seguimos unos consejos para su limpieza, nuestra plata lucirá como el primer día. La primera opción es hacer una pasta espesa formada por bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Colocamos esta mezcla en un capo limpio y procederemos a frotar con cuidado el objeto que queramos limpiar. Si los objetos son pequeños, en vez de crear una pasta se puede hacer una mezcla más líquida con el vinagre y el bicarbonato. De este modo introduciremos por ejemplo las joyas en la disolución durante unas dos horas para conseguir que queden brillantes. La otra opción es cubrir un cuenco con papel de aluminio y a continuación verter una taza de agua caliente y dos cucharadas de bicarbonato de sodio o de sal normal. Introduciremos la plata de 5 a 10 minutos en el recipiente y al sacarla la pasaremos por agua fría y la secaremos con un paño. La pasta de dientes es otra buena alternativa, solo hay que aplicarla sobre el objeto y una vez que se seque retirarla con un paño seco. Por último, en el caso de que la plata no esté muy ennegrecida podemos limpiarla con agua caliente y detergente de lavavajillas. Eso sí, es imprescindible hacer un buen aclarado para evitar que queden restos de jabón.